Hola amigos, yo soy Monse Linares y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, yo ando super poderosa con mi sudadera de la guam. Está super calientita y bien bonita. Me gusta mucho y a verte desde la guam. Ay, espérame. Xochimilco. Oigan, antes de empezar el video, acuérdense darle like, comentar, suscribirse, irme a seguir a Instagram, darle like a la página de Facebook y todas esas cosas. El día de hoy les traigo un video. Este es un video para pacientes renales. En los grupos de Facebook en los que estoy en pacientes renales, muchas veces hacen preguntas como Mi piel se me reseca, es normal, o es que se me cae mucho el cabello, es normal, no sé qué. Bueno, hoy les voy a hablar sobre los cambios físicos que podemos presentar nosotros como pacientes renales. Específicamente pacientes que están en diálisis o en hemodiálisis. Esto quiere decir que ya están en la última etapa, pero los pacientes en los otros estadios también pueden presentar algunos de estos cambios físicos. Uno de los primeros cambios físicos que podemos empezar a notar es la pigmentación de la piel. Los desechos que ya no sacan los riñones, si bien es cierto que la diálisis y la hemodiálisis nos ayudan a desechar, pues recuerden que el riñón trabaja 24-7 de los 365 días del año y las diálisis o las hemodiálisis solo hacen la función por un tiempo, o sea, no están trabajando todo el tiempo como el riñón. Entonces, obviamente quedan excesos de desechos dentro de nuestro cuerpo y esto puede ocasionar que nuestra piel se haga un poquito más oscurita. Si ustedes son de tez muy clarita, puede que se torne un poco amarillita o grisácea. Si son un tez de tono un poquito más oscurito, así como yo, o sea, yo no soy güera, no sé cómo se dice, pero o sea, no soy güerita ni tampoco soy morena, pero mi color de piel sí se hizo un poco más oscuro. O sea, yo desde chica he sido, pues, no morena, pero sí, ¿cómo se dice? Apiñonada, este... Bueno, pues no soy güera, amigos, pues. Sí se tornó un poquito más oscuro de lo que era y en últimas fechas creo que se ha visto un poco más mi piel un poco más oscura. Pero es por lo mismo, yo ya llevo 7 años en hemodiálisis, creo que es súper natural que la piel ya después de tantos años se empiece a tornar un poco más oscura. Cuando me baja la hemoglobina me pongo muy, muy pálida y entonces me veo como grisácea. Entonces puede ser que te pongas un poquito más oscuro, pero si te baja la hemoglobina entonces te veas un poco más gris o un poco más cafecito. Entonces el color de piel o el cambio del color de la piel es muy normal en nosotros los pacientes renales. Otra característica que también tiene que ver con la piel es la resequedad. Recuerden que cuando estamos en diálisis o en hemodiálisis la función aparte de desintoxicar también es... Ahora ya estoy tronando el cielo otro. Otra de las características o más bien otra de las funciones de la diálisis o de la hemodiálisis es sacar el líquido. Recuerden que muchos de los pacientes renales ya no orinamos, entonces obviamente retenemos líquidos y la diálisis y la hemodiálisis nos ayudan a desechar esos líquidos. Obviamente con una sesión de diálisis o de hemodiálisis nuestro piel se reseca demasiado, pero demasiado, demasiado. Entonces puede ser muy frágil y reseca y puede llegar a rasgarse o salirnos algunas heridas por la resequedad. Oigan amigos, en esta pandemia pues yo me he estado lavando muchísimo las manos y me están resecando más de lo normal. Entonces intento estarme poniendo crema, pues mantener hidratado, exfoliarme las manos, como cosas así también para mantener hidratada mi piel. Otra característica muy chistosa, se nos reseca la piel, pero nos salen muchos granitos. Muchos granitos, recuerden que la piel, o sea al deshidratarse la piel empieza a producir más sebo para mantener la hidratación. Entonces después de una sesión de diálisis o de hemodiálisis es muy normal que nos salgan granitos. A mí me salen muchos granitos aquí en la frente y en esto y en esto de la nariz. Son los lugares en donde tengo más reseca la piel, pero en donde tengo más granitos. Y también la piel de las piernas se me reseca, pero muy chistísimo, chistísimo. Otro cambio físico que podemos notar los pacientes renales es el aliento a amoníaco. Esto se da también por lo mismo de los desechos. Recuerden que la diálisis y el hemodiálisis no alcanza a cubrir 100% la función del riñón. Sí nos ayuda demasiado, pero no alcanza a cubrir 100% la función del riñón. Entonces el acúmulo de desechos puede ocasionar que nosotros tengamos aliento a amoníaco. E incluso que podamos llegar a sentir el sabor a amoníaco o a metal. Un sabor raro también. Otro cambio físico que podemos ver o percibir es que tenemos la boca seca la mayoría del tiempo. Eso también pasa por la deshidratación, por el hemodiálisis o de la diálisis. Entonces tenemos la boca seca, se nos parten mucho los labios. A mí se me parten mucho los labios y tengo miedo. Se llama chapstick, ese, para los labios. Se nos parten mucho los labios y en invierno ni se diga. O sea, en invierno nuestra piel tendría que estar muchísimo más hidratada. Pero con la diálisis y el hemodiálisis y más el frío, nuestra piel sufre demasiado. Entonces es importante mantenerla hidratada. Otra consecuencia u otro cambio físico que podemos notar son cambios en el cabello. Podemos notar que pierde su brillo, podemos notar que se vuelve muy quebradizo o muy maltratado, muy reseco. Podemos notar que se nos cae muchísimo el cabello. Esto obviamente por falta de nutrientes que nosotros tenemos provoca que nuestro cabello se empiece a maltratar, se empiece a caer. Amigos, yo he tenido épocas en donde me quedo casi calvo. Les voy a enseñar mis entradas. Ahorita la verdad es que tengo una buena época de cabello. Me creció muchísimo. Llegué a tener el cabello súper, súper cortito. Les voy a poner por ahí una foto. Me corté el cabello recién cuando entré a la hemodiálisis. Porque primera tenía el catéter y se me hacía más cómodo lavarme afuera el cabello así cortito. Segundo, se me caía muchísimo. Después, cuando empecé a tener los problemas de la paratiroides, se me caían unas calidades de cabello impresionantes. Después de que me operaron se me dejó de caer y ahorita se me había estado cayendo muchísimo. Pero ahorita tengo una buena época de cabello así que lo dejé crecer. No se me está cayendo tantísimo. Sí se me cae, pero no tantísimo. Se me estaba cayendo y a mí se me hacen unas entradas. Ahorita no tengo tantas, pero no están como tan pronunciadas como en otras ocasiones. Pero tengo entradas así que veo un poco más. Y ven estos cabellitos bebés. Apenas me están haciendo. Pero todo, o sea, todo esto, todo esto, siempre lo tengo como más pronunciado. Porque se me cae muchísimo el cabello. Entonces, pues a veces me hago fleco o a veces por eso casi no me recojo el cabello. Porque se me ven mucho mis entradas. Pero ahorita tengo una buena época de cabello. No se me está cayendo tanto. Puede que tu cabello pierda brillo. Puede que se te caiga un poco. Que se vea muy reseco. Pero puedes igual con una buena rutina de cabello. Poniéndote con un shampoo adecuado. Una mascarilla de cabello. Aceititos o algo. Puede que tu cabello mejore muchísimo. No va a estar nunca al 100. La verdad es que no va a estar nunca al 100%. Pero puede estar en muy buen estado tu cabello si lo cuidas. Otro cambio físico que podemos ver es la pérdida exagerada de peso. Amigos, cuando yo me enfermé pesaba como 60 kilos más o menos. Siempre he pesado entre 55 y 60 kilos. Era lo más que pesaba. Yo mido 1.67. No soy súper alta, pero soy un poquito más alta que el promedio. Entonces estaba como entre 55 a 60 de peso más o menos. Y cuando me enfermé bajé a 50 kilos más o menos. Entonces me chupé. Igual les voy a poner una foto por aquí a ver si... O sea, estaba yo así súper chupada. Llegué a pesar hasta 48 kilos con la hemodiálisis. Y de repente que no comes bien. Sientes un poco de anorexia y eso porque estás muy intoxicado. O sea, bien se los platiqué en otro... Creo que en el de los síntomas. Presentes un poco de anorexia porque estás tan intoxicado que tu cuerpo ya no quiere seguir recibiendo alimento. Entonces fue que por eso bajes de peso. Cuando entré a la hemodiálisis me empezaron a bajar el peso para encontrar mi peso seco. Entonces... Porque yo ya estaba reteniendo líquidos. Entonces me empezaron a bajar, a bajar, a bajar de peso. Y llegué a pesar 48 kilos. O sea, para 1.67 yo era un palo. O sea, palo de escoba. Empecé a subir de peso. Llegué a los 53. Y después me enfermé... Bueno, tuve problemas para tiroides. Y bajé muchísimo de peso otra vez. Llegué a los 49 kilos más o menos. Y en esa pandemia he estado subiendo mucho de peso. Estoy en 54 kilos ahorita. Creo que subí un muy buen peso. Ya se me ve cachete. Y me siento muy contenta. Pero sí, la baja de peso exagerada es normal en pacientes renales. Ok. Este cambio es importante. Me gusta... Sí quería hablar... Como que hasta le puse un asterisco para hablar de esto. Existen cambios físicos entre sesión y sesión de hemodiálisis. Ustedes me ven así ahorita aquí. Ya se me ve un poquito... A ver, me voy a acercar. Se me ve un poquito acanchado mi párpado. Aquí y acá. Pueden ver. Aquí y aquí. Hoy es domingo. Mi última sesión de hemodiálisis fue el viernes. Como ya siempre les digo. A mí me cuesta mucho trabajo el no tomar agua. Desde ese fin de semana sí suelo subir un poquito más de peso del agua. Entonces llego con 3, 3,5 de peso los lunes. Que no es lo correcto. No es lo ideal, la verdad. Pero a mí me cuesta mucho trabajo controlar el agua. Entonces hoy, por ejemplo, mañana lunes me veo un poco más hinchada, ¿no? Y saliendo de la hemodiálisis, o sea, me veo totalmente diferente. Aquí les voy a poner una foto. Me voy a tomar una foto mañana lunes saliendo de la hemodiálisis. Y Carmen Lucha nos va a ayudar a ponerla por aquí. Y van a ver la diferencia de hoy domingo que todavía no tengo la hemodiálisis a saliendo de la hemodiálisis. También por ahí en mi página de Facebook creo que voy a poner un meme. Y si no se los voy a poner aquí cuando dicen llegando a la sesión de hemodiálisis y está Barney así todo cachetoncito. Y luego saliendo de la sesión de hemodiálisis y todo así chupado. Pues sí amigos, porque nos chupan el agua, nos quitan todo el agua y perdemos peso. Entonces es súper, súper normal que entre una sesión de hemodiálisis y de la otra. Y específicamente saliendo del hemodiálisis tengamos cambios físicos. Nos veamos un poquito más ojerosos, un poquito más chupaditos, más flaquitos de la cara. Es súper, súper, súper normal. A mí me costó mucho trabajo acostumbrarme a ver, o sea, porque yo salía de la hemodiálisis y decía me veo bien esquelética, me veo bien. Cuando salía y me empezó a hacer cobrar porque había veces que no, todavía salía cachetoncita. Pero sí, yo decía me veo muy esquelética, me veo muy chupada, no sé qué, ¿no? Pero es súper, súper, súper normal. Y si tú conoces a alguien que va a hemodiálisis, si no eres paciente renal y conoces a alguien que vaya a hemodiálisis o que se haga diálisis o que tenga un problema renal, vas a ver tú que entre un día y otro, aunque lo veas dos días seguidos, puede verse totalmente diferente, es normal. Y nosotros nos damos cuenta amigos, nosotros nos vemos en el espejo, sabemos que nos vemos diferente, no es necesario que nos lo recalquen, sí, es muy normal que nos veamos diferentes de un día a otro. Ok, ese cambio físico también es muy importante. Con la diálisis y el hemodiálisis nos ponen catéteres, nos hacen cirugías, con la enfermedad renal en general nos hacen cirugías, nos quedan cicatrices, tenemos parches de catéteres, tenemos la fístula que a veces se hacen bolitas, todos estos cambios físicos también ocurren y a veces es un poco difícil acostumbrarnos a ellos. Les voy a enseñar, a ver si se ve. Bueno, este es eso, se los han enseñado, este es mi segundo catéter, mi primer catéter, este es mi de la paracitología que tenía, tengo la fístula, ya también se las he enseñado, tengo dos cicatrices de los tencos, de los de diálisis, pues tengo los piquetes de la fístula, las bolitas de la fístula, o sea, todos esos cambios físicos también empiezan a ocurrir que son cambios y son adaptaciones que son por nuestro bien, que son para ayudarnos, son para hacernos las diálisis, las hemodiálisis. Otros muchos pacientes los tienen que operar del corazón o tienen muchas operaciones durante la enfermedad, porque acuérdense que la enfermedad menos de los riñones afecta a todo el organismo, no solo los riñones. Entonces, sí, las cicatrices también son un cambio físico importante, los catéteres, ya les dije que yo tenía un catéter así, amigos, enorme, enorme, pues obviamente se veía cañón y primero tuve el catéter aquí, el mancurca. Amigos, ¿te escucharon ahorita? Está pasando el señor del pan, pero todo el mundo anda pasando ahorita y aquí les cuesta ahorita. Primero tuve acá, luego tuve los dos de la panza, amigos, yo les quiero platicar algo que me pasó. Cuando me pusieron el primer catéter de la diálisis, me mandaron a casa, entonces me dijeron te vas a bañar normal, te vas a meter a bañar, el catéter lo vas a lavar con abundante de jabón y agua, bien, bien, bien enjuagado, te vas a poner tu fajita y todo. Entonces me mandaron a casa, amigos, la primera vez que yo me bañé, la primera vez me ayudó mi tía, ella me estaba quedando, yo me vi el catéter, amigos, me vi el catéter, amigos, yo me vi el catéter y le dije a mi tía, me voy a desmayar, me dio mucha impresión, o sea, me dio muchísima, muchísima impresión. Yo la diálisis era un tratamiento que no quería, entonces obviamente estaba como muy predispuesta a que no, que no sé qué, al final no me funcionó la diálisis, mi peritoneo era muy pequeñito, entonces no era apto como para los catéteres ni para el tratamiento, pero entonces a mí ya me habían puesto el catéter y yo me metí a bañar y me dio tanta impresión que me sentí súper mareada, o sea, yo estaba en la regadera y mi tía me estaba ayudando a lavarme y yo me voy a desmayar, me voy a desmayar, no, no me voy a desmayar, le digo, me voy a desmayar, y mi tía como, no, no te puedes desmayar, o sea, mi tía como que siempre mantiene la calma y yo, o sea, a mí me impresionó mucho pues ver la tripa, porque o sea, con el catéter de hemodiálisis, o sea, sí te abren pero tú no te ves, siempre traes pues tu parche, entonces pues yo nunca me había visto el catéter, ya después el de hemodiálisis sí lo vi y todo, pero de primera instancia yo siempre me veía el parche, entonces cuando me pusieron el catéter de diálisis me impacté demasiado, demasiado, entonces yo ahí estaba como, me voy a desmayar, y mi tía, no, espérame, porque si te me caes, no sé qué, te puedes hacer daño, no sé qué, entonces yo como que respiré profundo y entonces estaba ahí y temblaba yo así, entonces me detallaba, pero me impresionó muchísimo verme los catéteres, también el que me impresionó verme mucho fue cuando me pusieron el catéter así súper enorme, ese me lo pusieron después de que no me funcionaban los dos de diálisis, entonces estaba enorme y también me impactó muchísimo verme el catéter aquí puesto, pero nunca se me va a olvidar la sensación, o sea, yo me acuerdo y me da la sensación de como que me mareo, de cuando me di el catéter de diálisis, puede que nos impacte, pero es por nuestro bien, es para ayudar a depurar nuestras toxinas y pues no nos queda más que intentar lidiar con estos cambios, son un montón de cambios constantes amigos, yo creo que los cambios se presentan y estás terminando de acostumbrar a un cambio cuando ya viene otro o cuando tienes que hacer cambios, como por ejemplo cortarte el cabello y ya bajaste de peso o ya te estás hinchando, o sea, no termina de pasar un cambio cuando ya está llegando otro y otro y otro y otro, entonces a veces es un poco poco difícil, pero la verdad es que con el tiempo, con cuidados, con irnos adaptando, creo que podemos mejorar mucho nuestro aspecto personal o sacarle provecho a lo que tenemos, yo por ejemplo les voy a contar, tomé un curso con una de mis primas, ella es diseñadora de modas, ella inventó el método bravelo, les voy a dejar acá abajo su Instagram, ella es diseñadora de modas, ella es diseñadora de imágenes y ella se dedica a decirte cuál es tu colorimetría, o sea, cuáles son los colores que te favorecen, los colores que no, yo tomé con ella un curso a principios de año me parece, les voy a dejar su Instagram acá, no sé si ahora vaya a dar cursos en línea, ah, paréntesis, se acuerdan que en el video pasado les dije que mi amiga Meli hace un taller de tu nutrióloga en el súper, bueno, va a dar ese taller en línea, entonces les voy a dejar también abajo su Instagram para que vayan a ver, de hecho también en mi Instagram, en mis historias puse ahí toda la información, pero de todos modos vayan a su Instagram por si les interesa, la inversión es de 250 pesos, la verdad es que creo que vale muchísimo la pena, el taller te enseña como a leer las etiquetas, todo ese tipo de cosas, vayan a verlo, vayan a preguntarle, vayan, o sea, vayan a su Instagram, en el paréntesis, también vayan abajo a seguir a mi prima, al método Bravello, ella dio un curso en donde me enseñó mi colorimetría, los colores que me quedan y yo le decía, en una plática que tuve con ella, le dije, es que fíjate que cuando salgo de la emo, pues a veces yo me veo los ojos un poco más hundidos, hacen un poquito más de sombra, me veo un poquito más ojerosa, me veo un poquito más flaquita, bla, bla, entonces ella me dijo, ah, ok, entonces esos días puedes ocupar tus colores luz, o puedes ocupar estos colores, en días que te sientas así, puedes usar este color, o sea, como que ella me empezó a dar muchos tips para que yo misma fuera como cambiando los colores también con los que me vestía, que eso me ayudaban a sacarme partido a cómo me veía en ese momento, y eso me ayudó muchísimo a sentirme muchísimo mejor, entonces creo que es cuestión de irle sacando partido a lo que tenemos, trabajar con lo que tenemos, ir aceptando un poquito también lo que tenemos, lo que somos, recuerden que estamos pasando por una enfermedad, van a seguir pasando muchos cambios físicos, es una realidad, los vamos a pasar, pero creo que sí aprendemos un poquito de estas cosas, le vamos sacando un partido a lo que tenemos, y usando como que esas pequeñitas armas de colores, de ponerte un poquito de maquillaje, de irte arregladito, o sea, creo que todas esas cosas nos pueden ayudar a mejorar nuestra imagen personal. Pues bueno amigos, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, espero a los que no están enfermos, esto les haya ayudado a conocernos y entendernos un poquito más a nosotros como pacientes renales, a los que son pacientes renales, espero esto les haya servido de guía para ir entendiendo más o menos los cambios que vayan notando en su cuerpo, y si ya empezaron a notar todos estos cambios, pues que este video les ayude a comprender que no son los únicos que están pasando por esto, todos estamos pasando por esto, jóvenes, viejos, niños, o sea, todos los que somos pacientes renales estamos pasando por este tipo de cambios, cada quien a su ritmo, cada quien tiene su proceso diferente, todos presentamos cambios físicos, pero está en nosotros, pero está en nosotros el empezarnos como a cuidarnos un poquito más, arreglarnos un poquito, o sea, empezar a hacer cosas para que nosotros nos veamos en el espejo y nos empezamos a sentir un poquito más cómodos. Amigos, esto es todo por el video de hoy, denle like, comenten, suscríbanse, los que no se han suscrito, suscríbanse por favor, ayúdenme compartiendo el video, vayan a seguir a Instagram, vayan a seguir a Metodo Bravelo, vayan a seguir a Meli, que es nutrióloga, creo que ya amigos, vayan a dar like a la página de Facebook y todas esas cosas, yo los veo en un próximo video y recuerden que donar salva vida. Bye!